El Instituto Nacional Electoral retoma actividades a nivel general, las oficinas centrales, las delegaciones en las entidades federativas, las subdelegaciones, en este caso aquí en la ciudad de Fresnillo retomamos actividades y nuestros módulos de atención ciudadana no son la excepción, tenemos dos aquí en la ciudad de Fresnillo, uno en Mercado Poniente y por supuesto el de aquí del centro de la ciudad y tres módulos adicionales más que están atendiendo a los otros municipios que conforman el distrito. Pues con fecha primero de enero vencieron las credenciales con terminación 2022, entonces era previsible que los ciudadanos que en su momento no hicieron ese cambio, pues acudan a partir de esta semana y sí pues ya observamos un incremento significativo en el número de solicitudes, en el caso de este módulo ya tenemos 300 citas agendadas para esta semana, cuando el promedio habían sido si acaso 100 en las semanas anteriores, entonces ya se triplicó, sin embargo hasta el momento el reporte que tenemos es que nuestra atención va muy bien, tenemos ahorita cuatro equipos trabajando simultáneamente y tenemos ahí una fila de ciudadanos que vienen sin cita, pero bueno estamos tratando de atenderlos lo más rápidamente posible, se da un fenómeno que algunos ciudadanos no acuden cuando tienen su cita programada y ahí podemos intercalar a ciudadanos que en ese momento están haciendo la fila. Los servicios de cambio de domicilio, en el caso del reseccionamiento de la sección 210 pues se les solicita también que hagan ese cambio para estar debidamente actualizados, colonias que están cerca precisamente del módulo del mercado poniente, son colonias que están ahí ubicadas en ese perímetro y por ahí ya hemos ido incluso a entregar volantes para que tengan conocimiento de esa modificación y bueno algún dato personal, alguna corrección en los datos que haya que hacer en la credencial o simplemente si ya la credencial tiene deterioro o se les extravió pues se puede emitir una credencial con la misma información que haya tenido al momento de ser extraviada. Son imágenes de Marlene Hernández, informada para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. Marlene Hernández, informada para B15 Noticias.